El lunes y martes que hicimos con el municipio, está pendiente hablar con los responsables del caso cómo se operativiza mejor la atención a personas con discapacidad, de tal manera que el ticket le garantice que va a pasar primero, porque la atención prioritaria significa primero. Sin lugar a dudas. ¿Qué pasa con la empresa privada? Empresas privadas que brindan servicio público, las empresas de telefonía celular, por ejemplo. ¿Llegarán en algún momento determinado ustedes a impartir esta capacitación también en lo privado? Bueno, de hecho sí lo estamos haciendo, de alguna forma en el ámbito educativo, digamos. Algunas escuelas, por ejemplo, que están muy inquietas por el tema de inclusión educativa, que también es un derecho de las personas con discapacidad, ya nos están pidiendo que les demos un poco de charlas, esto lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Educación, que es la entidad pertinente, pero nosotros les informamos sobre este derecho y sobre la posibilidad y los beneficios que también tiene la institución para esta accesibilidad. Estamos abiertos nosotros, de hecho, concomitantemente al CONADIS, tenemos el Servicio de Integración Laboral, que es una institución que surgió de las federaciones de personas con discapacidad. Las chicas allí hacen lo que es integración laboral de personas con discapacidad y también nos ayudan a hacer esa sensibilización en las empresas, por ejemplo. Acuden a las diferentes empresas, le hablan sobre la discapacidad, los tipos de discapacidad, lo que es el lenguaje positivo, cómo referirse a ellos y también los beneficios al recibir a una persona con discapacidad. No es solo que le favorecemos a la persona, sino que el grupo humano se enriquece. Aprendemos a crecer en diversidad, a autovalorarnos, a respetar a los demás. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, usted que está en la línea en su nombre y desde dónde nos llama, por favor. Buenos días, mi nombre es Carmen Ibarra y soy de la cooperativa Las Playas. Y a mi pregunta sería, para el señor Ramillo, o sea, mire, la hijita de mi cuñada hasta los ocho meses era una niña como normal, o sea, era gordita, así bonita. Y ahí de los ocho meses para acá le comenzaron a dar como convulsiones, se desmayaba, parecía que estaba muerta. De ahí se llevaron al hospital. En el hospital hicieron tratamiento, que no tenía nada, le mandaron a la casa, a Quito, que no le salieran, le mandaron a hacer unas, a la cabeza, unas tomografías, igual que... De ahí otra vez la mandaron nomás a la casa, la niña volvía con lo mismo, o sea, le repetía, le repetía, le repetía. Y ahora último, hace como un mes larguito, vino otra vez, que ha ido al hospital, que le han dicho que la niña no tiene nada, ya la niña va a tener cinco añitos, la niña no camina, se le está como deformando el cuerpito así, como que se la ve bien... O sea, malita, la niña no camina. Ok, ¿la niña no tiene carné del Conadis? No, supuestamente la niña no tiene discapacidad, la niña es una niña normal y que ha ido al hospital y le han dicho que... Una doctora enfermera, no sé, las que cargan el nombre registrado, que le ha dicho, ya usted tiene que acostumbrarse, porque su hija dice, tiene paraliso cerebral, y supuestamente no tiene discapacidad, o sea, ese es el inconveniente, o sea, que yo quería ver cómo se le puede ayudar, pero mi cuñada es del Carmen. Es del Carmen, ok, muchísimas gracias. ¿Qué hacen en estos casos? Va al hospital, no tiene nada, pero físicamente saben que tiene. ¿Cuál es el procedimiento? ¿A dónde tiene que ir? Bueno, nosotros, entre los grupos que hemos capacitado y hemos formado, precisamente es a la dirección de salud. Estuvimos apoyando y coordinando el tema de la recalificación que está en este momento. De momento, de lo que nos han dicho la dirección de salud, no están haciendo calificaciones nuevas, tal vez por eso no la han atendido a la señora, y solo están revisando las personas que reciben el bono de 50 dólares. En septiembre, estos grupos, no sé si... Pero desde ahí ya se vulneran los derechos, es una persona con discapacidad que tiene una necesidad, y por un tema administrativo que lo entendemos, no puede ser posible que a una persona con discapacidad no se la atienda como tiene que ser. Totalmente de acuerdo. De hecho, parte de la sensibilización que hemos hecho con el sistema de salud es lo que es atención prioritaria. Tenemos el grave problema en la provincia de que tenemos muy pocos profesionales en algunas áreas. Neurología, por ejemplo, que requeriría a la niña. El doctor tiene turnos hasta después de dos, tres meses. El tema de recalificación de discapacidad visual, por ejemplo, no tenemos ophthalmología. Son situaciones que la directora de salud conoce, está haciendo, entiendo las cuestiones para conseguir, pero en efecto, eso, por desgracia, afecta a las personas con discapacidad. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué tiene que hacer la señora en ese caso? Yo le pediría que se acerque a mi oficina para orientarle. ¿Es del Carmen la persona explicada? Sí, normalmente el sistema de salud mismo, la propuesta del sistema de salud, lo que nos ha comentado la doctora Tini Saray, como estrategia tiene sectorizar, precisamente para que la gente no tenga que movilizarse a sus provincias. Pero si es del Carmen, ¿a dónde tendría que existir? Debería que ir al centro de salud del Carmen. Pero ahí es donde le dicen que no tiene nada. Y entonces, ¿a dónde más debe ir? Por eso digo, a veces la persona, en efecto, no tiene un conocimiento profundo de lo que es una discapacidad o no. Sí, yo para orientarle, o que me llame por teléfono, que le puede ser más fácil, lo cual es mi oficina, pero ahorita... ¿Cuál es su número telefónico? Es el 2759-088. 088-2759-088. La persona, por favor, que se contactó desde el Carmen, es el número que puede contactarse para que no tenga que trasladarse y tener información. Próxima llamada telefónica, por eso ya es su nombre y desde donde nos llama. Buenos días, María Elena. Agradeciéndote tu programa tan bonito. Muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta al señor que está ahí. Mire, yo tengo un hijo que es descapacitado. A él le falta su miembro izquierdo, su manito. Y es un chico muy activo, que le gusta trabajar, justamente hoy está trabajando. Pero hay un problema en él que no ha podido aprender a leer, a escribir. Y en estos momentos, cuando se necesita tanto, aún en los jóvenes descapacitados, que sepan, ¿verdad?, leer, escribir... Por supuesto.